... Sí, hemos estado ayer y hoy recorriendo varias localidades del Departamento General López y bueno, terminamos hoy la jornada aquí en Vigan, en una reunión que vamos a tener con este grupo que se denomina Renovar Vigan y que me parece que tiene mucho futuro, dirigentes jóvenes de esta localidad que están pensando en un proyecto para la ciudad. Así que muy contentos porque en todos lados hemos visto iniciativas, proyectos, en general buenos gobiernos locales, intendentes y presidentes de distintos partidos pero preocupados por mejorar la calidad de vida de su gente. Y también hemos tomado desde luego nota de distintos problemas y demandas y por otro lado en la parte más política hemos estado reunidos con los dirigentes de nuestro partido, de cada localidad, en alguna de estas comunas que visitamos los presidentes de comunas son del Partido Socialista, en otros casos del radicalismo y bueno, fortaleciendo el desarrollo territorial de nuestra organización política que ha crecido mucho en la provincia en estos años pero que todavía tenemos mucho por hacer. Un compromiso que tiene como secretario general precisamente del socialismo aquí en Santa Fe. Sí, efectivamente. Mi tarea hoy se reparte un poco entre la labor legislativa en el Senado pero también le estoy dedicando mucho tiempo a esta tarea de fortalecer la estructura partidaria, de organizar seminarios de capacitación, charlas para los jóvenes, bueno, de buscar una apertura de nuestro partido para crecer, para sumar otros sectores, para afianzar un desarrollo en cada una de las localidades y en cada uno de los departamentos de la provincia. Senador, en vistas a las elecciones legislativas de este año, bueno, la oposición parece encauzar la campaña con el tema de la seguridad o mejor dicho, de la inseguridad en la provincia de Santa Fe. ¿Qué se puede hacer para prevenir los delitos y no trabajar ya sobre los hechos consumados? Mire, desde ya que el problema es un problema grave, complejo, sobre el cual hay una serie de acciones que ha tomado el gobernador y que están en marcha. Por otro lado, los que han tomado en general el tema de la seguridad como un tema de campaña electoral no les ha ido demasiado bien porque creo que la sociedad interpreta que es un problema difícil, complejo, que no es un problema exclusivo de Santa Fe, que es un problema general de la región y del país. Y por otro lado, bueno, creo que, como te decía, el gobernador ha tomado el toro por las astas, está en marcha una profunda reforma del sistema procesal penal que ya había comenzado antes y que está el compromiso y creo que todos vamos a hacer fuerza para que esto sea así, de que este año realmente empiece a funcionar como corresponde, con la designación de los nuevos jefes, los nuevos fiscales sobre todo, que son quienes van a conducir las investigaciones penales. Y por otro lado, se ha puesto en marcha un proceso de reforma de la policía, del sistema de seguridad policial, que ha dado ya sus primeros pasos con la renovación de la cúpula policial. En el día de hoy han asumido los nuevos jefes de las unidades regionales. Está en marcha la descentralización de la policía en cinco jefaturas, de tal manera de que haya mayor control político. Hay un proyecto para la creación de las policías de proximidad, en principio en las dos grandes ciudades, pero luego para extenderlo a otras. Está en marcha el proceso de concursos para los ascensos en el escalafón policial, cosa que sería inédita en nuestra provincia. O sea que, y además una inversión muy fuerte en equipamiento, en móviles, en nuevos recursos humanos. Confiamos en que todas estas medidas van a empezar a dar resultados. De todas maneras, no se puede desconocer el aumento en los índices de delitos. Sí, sí, esto es parte de una realidad. Es un fenómeno, como digo, que se viene dando en general en el país, con distintos matices. En el último año, respecto del año anterior, Córdoba aumentó, Buenos Aires aumentó, Santa Fe aumentó. Y esto, bueno, es realmente preocupante. Pero me parece que frente al problema, bueno, hay que tomar medidas. Seguramente no es un problema que se resuelva fácilmente. Es un problema de la región. Lo tiene Brasil, lo tiene Uruguay, lo tienen la mayoría de los países latinoamericanos y centroamericanos de México para abajo. Pero esto no es para consolarnos, sino para entender la dificultad y la complejidad de los problemas y para poder enfrentarlos con más fuerza y con más energía. Senador, en el día de hoy el Ministro De Vido ha acusado al Gobierno Provincial de discriminar a las comunas y municipios que no tienen el mismo color político. ¿Hay discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte del Gobierno Provincial? La verdad que si no lo dijera un ministro daría risa, parece un chiste lo que dice De Vido porque lo dice justamente en una reunión con intendentes del peronismo de esta provincia a los que le está dando recursos de manera absolutamente discrecional. O sea que lo que él denuncia teóricamente en Santa Fe es lo que él efectivamente está haciendo y no lo hace ahora, sino que lo ha hecho a lo largo de estos 10 años. Ahora con más desfachatez, más públicamente, con más ostentación en Santa Fe. Y esto lo pueden dar fe todos los presidentes de comuna y todos los intendentes de todos los partidos. Los recursos se distribuyen con absoluta transparencia, de acuerdo a lo que marca la ley. No hay ningún tipo de discriminación. Y lo mismo en la asignación de la obra pública. Yo vengo de Benaotuerto, que está gobernada por un intendente que es nada más y nada menos que el presidente del partido justicialista en esta provincia. Y en esa ciudad se está haciendo un hospital nuevo con inversión de la provincia. Son solamente 8 hospitales que se están haciendo en toda la provincia y uno de ellos nada más y nada menos que en Benaotuerto. O sea que acusar al gobierno de Viner o de Bonfatti de discriminación es un absurdo. ¿Es la misma acusación la que hace también el gobierno provincial por parte de Bonfatti en relación a lo que es la coparticipación aquí en Santa Fe? Sí, no particularmente a la coparticipación porque en realidad la coparticipación se distribuye de manera automática, pero sí a la asignación de otros recursos que son discrecionales. Por ejemplo, el de la obra pública, por ejemplo, la vivienda. En Santa Fe claramente, si miramos los números de asignación de vivienda pública para Santa Fe y para el resto de las provincias, vamos a ver que provincias muy pequeñas, que tienen a lo mejor 300.000, 400.000 habitantes, como es el caso de San Juan, por dar un ejemplo, han recibido más vivienda que Santa Fe en estos años. Bueno, parece ser que se avecina una campaña con fuertes cruzas. Seguramente va a ser una campaña dura porque no se discute solamente una elección en Santa Fe, en Buenos Aires o en Córdoba, sino que se está discutiendo el futuro de la Argentina. El resultado de las elecciones legislativas de este año va a determinar qué es lo que pasa en el 2015, va a determinar si la Presidenta de la Nación tiene chances o no de ser reelecta y de reformar la Constitución para que esto ocurra. Y por eso me parece que van a ser elecciones, sí, muy discutidas, muy debatidas, muy calientes. Pero bueno, creo que tiene que ver también con el futuro de la Argentina. ¿Y cuál es el futuro del Frente Amplio a nivel nacional, Senador? Bueno, nosotros tenemos mucha expectativa. La verdad que desde el momento que se constituyó a mediados del año 2011, donde en poquito tiempo hubo que asumir el desafío de presentarse elecciones, y el resultado fue un contundente respaldo de más de 4 millones de votantes en todo el país, que lo ubicaron a Biner a una distancia importante, pero claramente como la opción más votada después de la Presidenta de la Nación, bueno, no hemos parado de seguir consolidando ese crecimiento en todo el territorio de la República Argentina. Y yo no tengo duda que muchos de los ataques del gobierno respecto de la política santafesina y de lo que ocurre en Santa Fe, tiene que ver con esmerilar, con desgastar por elevación la figura del exgobernador Biner, que se perfila con toda nitidez como uno de los grandes candidatos para el 2015. La última. El respaldo que ha obtenido en las últimas elecciones, un respaldo realmente histórico para el socialismo en la provincia de Santa Fe, ¿puede hacer que lo tengamos como candidato a gobernador? Bueno, hoy me lo preguntaron también en alguna otra localidad. Yo creo que falta mucho todavía para ese debate. Yo milito en el socialismo desde los 17 años y apuesto a este proyecto en el que tengo una gran expectativa y una gran esperanza. Y mi mayor satisfacción sería poder seguir construyendo y siendo protagonista de este desarrollo de nuestro partido y de esta opción progresista en la Argentina. El lugar donde esto tenga que hacerlo no es un tema que hoy me preocupe. En su momento creo que vamos a tener en el Frente Progresista muchas opciones. Lógicamente el radicalismo querrá tener en esta oportunidad la cabeza de la lista. Los otros partidos probablemente también querrán un espacio. Y bueno, tendremos que ver cómo se llega a ese momento y cuál es la mejor alternativa que el Frente puede ofrecer. No deja de seducirle la idea. No, por supuesto. Por supuesto, es un desafío importante para alguien que ha tenido una experiencia de gestión de tantos años en una ciudad grande como Rosario. Y también en este aprendizaje que estoy haciendo en este tiempo de la legislatura, recorriendo la provincia, muy en contacto con referentes locales, con presidentes de comuna, con intendentes de todo el territorio provincial. Bueno, obviamente me dan una cierta experiencia y conocimiento de la realidad como para pensar en un proyecto provincial. Pero, como le digo, falta todavía bastante para que esto pueda empezar a hacerse real. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!